Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro video blog semanal de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hablar de la relación entre la mitología, el poder en la sombra, el transhumanismo y la élite que nos gobierna. La primera vez que se cita el nombre de Lúcifer es en el texto del profeta Isaías de la Vulgata de San Jerónimo del siglo V. En este texto se vislumbra el antiguo relato de Ángel Caído. Dice, ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Así lo ha batido la tierra dominador de naciones. Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín de septentriones, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al altísimo. El hijo de la aurora es una estrella de la mañana, identificada con el planeta Venus o con la hermana de Apolo, Afrodit, Solar. En la cultura mesoamericana, entre los aztecas, el hijo de la aurora es Quetzalcóatl, entre los maes cuculcán, entre los indios Chibi y Boshita, y entre los incas, Guaracocha. Los incas contaron la siguiente historia. Luego que el diluvio retrocedió, un hombre apareció en el país de Tuamo, el Guaracocha. Un hombre de piel blanca, ojos azules, cabello blanco y barba larga hasta la cintura, vistiendo una manta hasta las pantalorías con los pies descalzos y portando un báculo de oro. Así, milagros de curación y pudo invocar fuego del cielo. A los indios, bueno, les parecía que venía de la nada, realizaba trabajos de civilización entre la gente, era bondadoso en la enseñanza, armaba técnicamente a la gente, les daba conocimientos en el campo de la medicina. Y el propio Guaracocha navegó hacia el oeste, pero su culto en Centroamérica con los templos principales. O sea, los pirámides, tornes, otros símbolos, es muy antiguo, y se cree que llegó en una época de caos para poner orden a la tierra. En la capital de los incas, Cusco, el 24 de junio, se celebra la fiesta del sol intirránico, coincide con la fiesta de San Juan, la conmemoración del nacimiento de San Juan Bautista, cuando también se encienden hogueras en el macizo de Canigón, los pireneos, que se velucran en el misterio de la escalera de Jacobo, que es una estructura mencionada en la Biblia, en la Génesis, por la que los ángeles ascendían al cielo y descendían a la tierra. El nombre completo de Guaracocha es Ilia con Tixi Guaracocha, y para personas como los Rockefeller, Bill Gates, Steven Spielberg, o la mismísima cantante Madonna, este nombre significa el nacimiento de una nueva raza terrenal que se avicina. Y para comprender los planes de la élite para nuestro futuro, aplicamos la metodología maya estudiada por los Rockefeller. De hecho, los Rockefeller son propietarios de la colección maya privada más grande del mundo. Shipitotec en Aguad Nuestro Señor Dosolado es una deidad de vida, muerte y resurrección de la cultura mexicana. Shipitotec, el primer hijo de la pareja divina original de los mayas, es decir, el Adán Aníva. Shipitotec es Caín, y su color era rojo y representaba el cuadrante este del cielo, por lo que estaba asociado con el fuego y llevaba dos palos en sus manos que frotaban para extraer el fuego. Y su nombre original era Tlalaukitescatlipoca, espejo rojo humillante, pero en toda Mesoamérica, la llamada Shipitotec líder de los Nuestros, el que usa o usaba la segunda piel. Y como símbolo, Shipitotec usaba la piel de una víctima humana que representaba la nueva piel que cubría la tierra en la primavera. El logotipo de la fundación Bill & Melinda Gates es un cuadrante este del cielo, el espejo rojo humillante de Shipitotec, como si Dios hubiera dado el sello de Caín a los sacerdotes. Me refiero a los pasajes bíblicos del capítulo 4 del libro de Génesis, donde Dios declaró que Caín, el primogénito de Adán e Iba, estaba maldito, colocó sobre él una marca como señal de que el que osara matarlo, lastimarlo, provocaría la ira de Dios. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Caín son masones, constructores de ciudades fortaleza, listos para la resistencia y el desafío, los que participaron en las cruzadas, avistiendo las capas blancas de los templarios, portando el signo de Caín, o sea, la Cruz Roja, que se puede ver en la colección Rockefeller, el escudo de Dios Azteca, Quetzalcuato. Es curioso que la Fundación Rockefeller, creada en 1913, hiciera su primer gran premio a la Cruz Roja estadounidense en Washington. Caín es el primer hijo de Adán e Iba, el primer hombre nacido por humanos, el primer asesino, el primer constructor que construyó la primera ciudad de Enoch. Y ahora las ciudades de Caín se llaman ciudades inteligentes. Dios condenó a Caín al exilio de sus lugares de origen, el nomadismo irrante. Son precisamente nómadas los que Jacques Attali llama a los globalizadores de la Nueva Era, igual que Caín, que fue expulsado de sus lugares de origen, y los hijos de colonos estadounidenses que se mudaron de Europa a Inglaterra y América en el pasado, los Rockefeller, los gays, son los descendientes de Caín, vagabundos y nómadas cuyos antipasados dejaron sus hogares en busca de una vida mejor, una vida nueva, una tierra extranjera, donde crearon las ciudades de Caín del siglo XXI, un siglo de nuevos pensamientos de tecnología, un siglo de nuevo espacio de información, un siglo de egoísmo y la construcción del reino de Dios en la tierra, el reino de transhumanismo, un tiempo en el que una persona es declarada por primera vez como el valor más alto con la abundancia de sus cualidades más básicas, y luego como los aborígenes engañados y sacrificados. El principal constructor de este culto es Caín, el creador de la ciudad del mundo artificial, en la que él mismo buscó esconderse de la mirada de Dios preguntándolo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la construcción de un mundo artificial por los hijos de Caín es el mundo de principio unificado de orden tecnológico y efectos especiales de este mundo de sexto y séptimo tecnoparadigma. Y los descendientes de Caín crearon lo que hoy llamamos civilización, los descendientes de Caín inventaron tecnologías para arrebatarle al planeta, al universo, creado por el creador, por todas las bendiciones que la tierra y el espacio dejaron de dar a la humanidad después de que Caín regó la tierra con la sangre de su hermano Abel. Y nosotros, los hijos de Seth, sentimos esta armonía destruida del mundo de Dios, por eso resistimos la esclavitud de la mente tecnológica de los canistas que ellos concibieron para sentarse en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, para hacer más seguro y conviente administrar la vida en el planeta para ellos. Y los hijos de Seth siempre han estado aspirando a Dios, han invocado el nombre de Dios para salvar la armonía del mundo agritado. Estamos avanzando hacia el mundo tecnocrático controlado por expertos como Gates, Rockefeller y compañía, y el subsecretario, por ejemplo, de Estados Unidos, de Bill Clinton, Stroop Talbot, en la revista Time del año 1992, concluyó, dijo, en el próximo siglo, las naciones como las conocemos se volverán obsoletas y todos los estados reconocerán una sola potencia global. Después de todo, dijo, la soberanía nacional no es un tan buen día, y es justo lo que estamos viendo hoy en día. Así que, a la metodología mesoamericana, podríamos sumar transhumanismo, campo de concentración electrónico, las ciudades inteligentes, Smart Planet, tecnología de IBM y programas Gaby de Bill Gates. Y la pregunta es si este es el mundo que desearíamos para nuestro futuro o no. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima.